Ojo Avisor con la diputada Carmen Meléndez Ojo Avisor Hablando de seguridad, de nuestras fuerzas armadas, del movimiento de Bolivaría, nuestra reserva activa Y dejé de último a nuestro general de brigada OSME Porque es el tema que tenemos ahorita álgido, allí, latente, otra amenaza más Los bachaqueros, los bachaqueros Y estamos con el plan, dale duro al bachaquero Así que nuestro general OSME comandando esta operación Te dale duro al bachaquero Bueno, nos va a dar un parte, pues, de cómo vamos avanzando en este plan OSME Sí, bueno, mi admirante jefa, complacido de estar acá Chávez vive en nuestros corazones A todo el pueblo larense Pues, confiando siempre en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En este caso, la Guardia Nacional Bolivariana Garantizando la paz y la tranquilidad Garantizando que estamos preparados, adiestrados Y en condiciones de rechazar cualquier amenaza al orden interno En esta oportunidad, pues, las operaciones directamente ordenadas, pues, por nuestro Comando Estratégico Operacional En cuanto a la lucha contra estas personas que no tienen conciencia Y que realmente, pues, afectan a todos los venezolanos y las venezolanas Que de una u otra manera, pues, el gobierno revolucionario está llevando un esfuerzo permanente Para traer los alimentos Y estas personas sin conciencia Lo que hacen es sustraerlas de una forma para, pues, revenderlas En estos planes diseñados desde nuestro Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Tenemos operaciones de seguridad alimentaria Que las hacemos durante horas nocturnas Para buscar y detener Todas aquellas personas que conforman grupos estructurados de delincuencia organizada Mi almirante jefa, porque ya estamos en presencia de grupos estructurados Y muchas veces hasta financiados por fuentes Para exacerbar este delito nuevo, novísimo de la economía informal Y que, pues, ya en lo que va del mes de mayo Tenemos aprendido 21 grupos estructurados de delincuencia organizada Acá en el Estado Lara Bien, estos grupos estructurados Hasta familias, pues Familias conformadas entre hombres, mujeres Que se van Venden los cupos en los diferentes centros de distribución de alimentos Pero ya con unas operaciones junto al pueblo larense Que muy gallardamente, muy valientemente, pues Aporta en esa unión cívico-militar con la Guardia Nacional Bolivariana Hemos hecho unas operaciones contundentes Y ya tenemos 89 detenidos Esos 89 detenidos Solamente en el mes de mayo Están privados de libertad A la orden de los organismos jurisdiccionales Cabe destacar que a esta persona Se le han incautado Más de 169 toneladas De alimentos que tienen en sus casas Y bueno, estos alimentos Están a la disposición Lo hemos puesto Dentro del sistema popular de distribución de alimentos A través de los CLAC Para ser distribuidos A todo el pueblo Que los alimentos lleguen realmente al pueblo También podemos señalar Que en estas operaciones que se diseñan durante la zona nocturna Ya tenemos más de 2.611 personas registradas Es decir, cuando vamos a las diferentes centros de abastecimiento Pues lo vamos haciendo Vamos haciendo un descarte Y ese registro pues nos permite consolidar Y buscar a las personas que ya hemos ido hasta las casas También dentro del plan Esos son bandas también Sí, sí, esos son grupos estructurados de delincuencia organizada Tal como le establece nuestra ley Contra la delincuencia organizada Especulando a nuestro pueblo después Sí, ellos se dedican a quitarle Esos alimentos que el gobierno revolucionario Con esfuerzo, con lucha Con batalla, con unión Va trayendo al pueblo pues Y ellos se dedican a quitárselo Indudablemente que también Dentro de las operaciones Y las políticas públicas que tiene el gobierno revolucionario A la Guardia Nacional Bolivariana Hace un acompañamiento semanal Con más de 544 hombres De acuerdo a las operaciones que establece Nuestro millenario de división Conrado Santelí Comandante de la SODI Lara Hace una distribución de la carga Para que la Fuerza Armada Acompañe a todos los CLAC Acompañe a las instituciones del Estado Que van a la distribución de casa por casa A la distribución de los alimentos Pues la Guardia Nacional lleva el mayor peso De estas operaciones Y emplea 544 hombres 444 hombres Permanentemente Además de las operaciones De seguridad ciudadana Continua y permanente Que hacemos para el mantenimiento Y sostenimiento De la paz y la tranquilidad Que hay del pueblo Así es Con este decreto De sección Y le da la participación A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para acompañar a nuestro pueblo Y lo hacemos junto al pueblo Memerante en Jefa Permanentemente Nosotros vivimos Hasta las gandolas Se están custodiando de comida Sí Recientemente tuvimos unas intenciones De grupos De delincuentes Que pensaban Arremeter contra algunos vehículos Que transportaban alimentos Pues allí logramos La captura De 19 individuos Que ya están Los órganos jurisdiccionales Estos individuos preparados Y lo vuelvo a insistir Ellos están detrás De una amenaza Que es amenaza De provocar Pues alteraciones En el orden público Pero La Guardia Nacional Bolivariana Bien adiestrada Bien equipada Y consciente De reguardar Los derechos De todos los ciudadanos Estamos a pie de lucha Para con nuestro Toda nuestra estructura De la Fuerza Armada Pues hacer respetar Nuestra soberanía Y resguardar El mantenimiento Del orden interno acá También es positivo señalar Mi almirante en EFA Que estamos haciendo Operaciones conjuntas Con los órganos De seguridad ciudadana El CICPC Algunas Otras instituciones Como el SEBIN Que coadyugan Pues a las operaciones De investigación Para poder lograr La detención De estos individuos Pues que están Exacervando De alguna manera Buscando pues Que existan caos Dentro de nuestro país Pero no lo vamos A permitir No le vamos A permitir A nadie Que perturbe La paz Que está llevando Y que lideriza Nuestro comandante en jefe Y nuestro presidente Nicolás Maduro Así es Vamos adelante Nadie nos va a parar Nadie nos va a frenar Nadie nos va a frenar Nadie nos va a frenar No podemos doblar La pierna Yo quisiera que nuestro General Santelín Nos diera un parte De cuantas bandas En las OLP Se han desactivado Si gracias Gracias mi almiranta En jefa Es importante Recalcar un punto De la intervención De OMES Felicito pues A la Guardia Nacional En ejercicio pasado Mi almiranta El comando de zona En la demostración Que le hizo Al CEO Y a la Redi Que vinieron a inspeccionar Fue uno de los mejores De Venezuela Por su organización Y también porque Cumpliendo con el artículo 332 De nuestra constitución Donde habla De los organismos Ciudadanos Son los encargados Son de carácter civil Son los responsables El articuló A la Policía Nacional Bolivariana Y también La está entrenando El concatena De acuerdo A la orden de operaciones Que gira la SODI A todos los organismos De seguridad ciudadana Se convierte En el controlador El supervisor Y hasta organizador De estas policías De tal manera De prevenir Todos estos Ataques Tanto mediáticos Como también De conducta El coronel Catraba En diferentes oportunidades Me ha ofrecido detalles Inclusive Hemos llegado Al descaro Y nosotros Como ciudadanos Y le hago Un llamado a atención Al pueblo en general De que Se sume A nuestro trabajo Que hay hasta En la escuela Niños alquilados Imagínense A veces Que cuando se detiene Una señora Que pone el niño De frente Contra el guardia nacional O contra el policía Que va A llamar al orden Y pone el niño Y pone el niño al frente Cuando se averigua El niño es alquilado Entonces Nos hemos Degenerado En algunos sectores Que con dinero Hasta traído del extranjero Dinero pago Pagos en dólares Han logrado Fracturar en cierta medida Nuestro sistema De distribución Esto se va a lograr Aliviar Con los comités Locales De abastecimiento Y producción Ya el día de ayer Hicimos una reunión Muy importante Donde Bueno Pusimos hasta los puntos Sobre las I Para evitar estos saqueos Estas amenazas Hemos tomado Inclusive la decisión De que si un depósito Es saqueado El director También va a ser Interpelado El director Por tener presencia De alimentos En grandes cantidades Y no haberla puesto La orden de la fuerza armada Para su custodia En este caso Como usted lo dijo Hace poco Nosotros estamos custodiando Las gandolas Los vehículos Que transportan alimentos Desde que entran Al estado Hasta que salen O hasta que van A un destino final Con respecto A la pregunta Que usted me hace De las operaciones De liberación Y protección Del pueblo Fue lanzado Cuando usted era Ministro de Secretaría Recuerdo que Las intuiciones Fueron precisas Esa es una operación POMIPO Policial Militar Popular Es decir Que nosotros Nos activamos Con la inteligencia popular La inteligencia social Entonces tenemos La inteligencia estratégica Que nos brinda Organismos como el SEBIN La inteligencia criminal Que nos la brinda Del 6CPC Y las policías Tanto estadal Municipal Y nacional Bolivariana Y la inteligencia Militar Bueno el DIN La inteligencia social Que es la más importante Nosotros nos activamos En este semestre Nosotros hemos Desarticulado A raíz de estas operaciones Que nombró Nuestro comisario Jefe Luis Brito 135 Grupos Estructurados De delincuencia Organizada Esto es aparte De lo que habló El general Homes De estos Guachasqueros Estamos hablando De Ya inclusive Podríamos decir De que hay una presencia Paramilitar Donde hay Uso de armas de fuego Contra nuestras comisiones Y hay unos Delincuentes Que han sido Neutralizados Hemos recuperado Más de 150 vehículos Un dato muy importante Que podría ofrecerle Acá Es que nosotros Tenemos Secuestro cero El año En todo el año 2015 Un secuestro Y este año Dos secuestros Que fueron también Prontamente recuperados Importante destacar De que el trabajo Que hace El CONAS El GAES Pues de la Guardia Nacional Muy eficiente Antistorsión Y secuestro Y es un llamado Que se le hace Porque en ese Caiga quien caiga Bueno Están cayendo Policías Que se prestan A veces Sus armas Son puestas A la orden De la delincuencia Como pasó En este caso Con la policía De Chacao Y el sicariato De nuestro general En jefe Félix Velázquez Pues para nosotros En las fuerzas especiales Cheverito Y a su familia Aprovechó De abrir un inciso Para enviarle A su familia Pues un sentido Pésame Porque fue una Gran pérdida Para la nación Fue una gran pérdida Para la revolución Para nuestro estado De nación Pero también Fue una gran pérdida Para las fuerzas especiales Los hombres De las franelas negras De verdad Que extrañamos Porque es un hombre Que desde que se inició En el 507 Batallón de batallón de fuerzas especiales Estamos ahorita esperando Estamos ahorita esperando El relanzamiento A la organización de la organización A la organización A nuestros organismos De seguridad Del estado Al 6CPC La guardia del pueblo Bueno, todos trabajando En conjunto Para el bienestar De nuestro pueblo Para la suprema felicidad De nuestro pueblo Así que hoy tenemos jornadas De alimentación Como todos los sábados Los CLAT Bueno, ya van más de mil CLAT Que se han activado Están registrados Y hoy tenemos En la jornada de alimentación Van a haber 191 jornadas Para un total de familias Beneficiadas De 55.849 Más de 522 toneladas De alimentos Estamos en los diferentes municipios En Iribarra En 75 En Crespo 9 Palavecino 10 Simón Plana 6 Andrés Blanco Andrés Eloy Blanco 10 jornadas Jiménez 14 Así En Torre 29 Y en Morán 13 En todos los municipios Aquí vemos la infografía La infografía Ajá Aquí La infografía De cómo Estamos Trabajando Continuamos Mientras unos vamos a marchar Nosotros A trabajar Con nuestras jornadas En todos los municipios Del estado Lara Los CLAC Los CLAC presentes Los CLAC Trabajando Y continuamos A paso de vencedores Con esta instrucción De nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Llevarle la comida A la casa del pueblo Bueno Vamos a pasar a hablar Con nuestros trabajadores Con nuestros trabajadores De Alentuy Porque aquí estamos En su casa Vamos a hacer un corte Y venimos a hacer ese Trabajo especial Con nuestros trabajadores De Alentuy Vamos a un corte Y ya venimos Ojo a visor Con la diputada Carmen Meléndez Con la ciencia socialista Moripú Con la ciencia socialista Y ya venimos a hacer un corte